La divertida revelación de Lorena Herrera sorprendió a la reportera que la entrevistó y cuestionó si ella se filmaría así. Foto tomada de Instagram. Hace unos días se filtró el vídeo íntimo del exfutbolista Zague que sorprendió a todos los usuarios de redes sociales. En el programa Sale el Sol le preguntaron a Lorena Herrera de 51 años qué pensaba de la grabación por lo que dejó a todos con la boca abierta. Al ser entrevistada se le cuestionó si ella alguna vez se grabó en un momento íntimo, a lo que contestó, esposo de Gloria Trevi filtra fotos íntimas en redes sociales, en mis tiempos más juveniles que hacía. Uno estupideces y, ya no la verdad es que son cosas que a veces no entiendo o sea puedo entender de alguien más joven que hagamos ese tipo de cosas, expresó la rubia. Así mismo, Lorena Herrera indico que en estos tiempos ya no es seguro por los redes y los hackers es algo muy difícil y vergonzos que enfrentar. Optima